Los bosques han habitado la Tierra desde hace millones de años. Sin embargo, la intervención de los seres humanos ha reducido considerablemente la extensión de los bosques vírgenes, aquellos en los que la huella humana no existe. Hoy son extremadamente escasos en Europa, donde tan solo se pueden encontrar bosques poco alterados en los Cárpatos, en los países escandinavos y en Rusia. Pero existen áreas remotas, donde la ausencia de perturbaciones ha favorecido la permanencia de todas las fases del complejo mosaico de las masas forestales. Es a esto a lo que llamamos bosques maduros. Los bosques maduros cubren grandes extensiones y están formados por un mosaico de rodales en las distintas etapas del ciclo de la vida del bosque, desde los más jóvenes a los de las últimas etapas ya senescentes e incluso muertos. En la cuenca mediterránea se pueden encontrar solo pequeños reductos, en los que la ausencia de grandes perturbaciones y la menor presencia humana ha permitido la permanencia de pequeñas porciones de bosques en fases avanzadas de su ciclo de vida. En el proceso natural de crecimiento, en ausencia de perturbaciones severas, un bosque atraviesa varias fases en su ciclo vital. Este ciclo se inicia cuando se abre un claro en el bosque como consecuencia de la caída de un árbol viejo y comienza la regeneración y la aparición de nuevas plántulas. Continúa después una fase de crecimiento hasta el cierre del dosel arbóreo. Entonces la reducida radiación solar, que llega al suelo del bosque, excluye a las especies menos tolerantes a la sombra. Poco a poco el espacio vertical va siendo ocupado por diferentes especies, mientras los árboles del dosel van envejeciendo y nuevas especies más tolerantes a la sombra pueden ocupar los estratos intermedios. Este periodo puede durar varios cientos de años, hasta que los más ancianos decaen y finalmente mueren. Al caer abren un nuevo claro que reinicia el ciclo. Los rodales maduros contienen una diversidad diferenciada y significativamente rica en líquenes, hongos e insectos. Algunos especializados en la descomposición de la madera muerta y otros que la aprovechan como refugio. Esta madera muerta de grandes dimensiones, tanto en pie como en el suelo, cumple un papel vital en el funcionamiento del ecosistema, porque alberga una extraordinaria biodiversidad y permite el reciclado de nutrientes, asegurando la persistencia del bosque. Los bosques maduros tienen una estructura muy heterogénea y albergan una diversidad exclusiva y extraordinaria. Ello les proporciona una mayor resistencia a los incendios, a las plagas y una mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Además, al contener una gran cantidad de árboles muy longevos, actúan como almacenes de carbono. Los rodales maduros son fuente de salud e inspiración, una herramienta fundamental para la ciencia, la educación y la sensibilización ambiental. Los bosques proporcionan servicios esenciales, como la protección del suelo, el control climático e hidrológico. Los rodales maduros representan el estado al que llegarían los bosques sin intervención humana. Por este motivo, la mayoría se encuentran integrados en la red Natura 2000. Los rodales viejos y maduros son un patrimonio importantísimo por su escasez y por su exclusiva biodiversidad. El proyecto LIFE Red Bosques promueve su identificación y protección en España y una gestión forestal que permita la coexistencia del uso del monte con el mantenimiento de las características y valores propios de la madurez forestal. con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea. la educación europea. La educación europeia. Novedades. CC por Antarctica Films Argentina